¿Qué es el Centro de Mediación? En realidad, digamos, estos centros surgen una vez que los trabajadores adquirieron un crédito. Empiezan a pagar su crédito, por alguna razón dejan de pagar por algún problema de liquidez. Entonces lo que buscamos es estar cerca de ellos y ofrecer otros medios, no solo la delegación, para poderlos atender. El Centro de Mediación es una alternativa para que tengan una opción de poder acercarse y ofrecer alguna solución a sus problemas de liquidez. Gracias. 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 Gracias.